hoy vamos a hablar sobre uno de los grandes temas que tenemos como seres humanos y es nuestro miedo a pasar a la acción nuestro miedo a tomar decisiones nuestro miedo a decir algo nuestro miedo a preguntar algo y cómo eso impacta en nuestras vidas hoy te voy a traer un ejercicio para que puedas empezar a implementar cada vez que querés hacer un cambio en tu vida o que querés preguntar algo y te da mucho miedo hacerlo esto aplica para pedir un aumento invitar a alguien a salir o hasta si querés tomarte un año sabático mudarte de país o de ciudad puedes empezar a implementar este ejercicio este ejercicio se llama fear setting o definir nuestros miedos fue desarrollado por tim ferris en su charla ted que te vamos a dejar en los comentarios en donde habla específicamente como él pasó un momento terrible en su vida en el que estaba considerando suicidarse y hasta pasó a planificar ese momento y cómo logró salir de esa situación aplicando este ejercicio le tomó un poco empezar a aplicar este ejercicio en realidad porque lo que hizo tim fue lo que hablo muchísimo analizar mucho a los estoicos aprender muchísimo el estoicismo sacar aprendizajes de los estoicos y eso transformarlo en esta metodología que se llama fear setting la metodología consta de tres partes el primer paso se trata de definir nuestros miedos y al definir nuestros miedos no solo que nos tenemos que preguntar es qué es lo peor que podría pasar y ese qué es lo peor que podría pasar le tenemos que poner una escala del 1 al 10 dentro de este punto lo siguiente que vamos a hacer una vez que tenemos definido nuestro miedo o sea qué es lo peor que podría pasar vamos a decir bueno qué son las acciones que yo al día de hoy puedo hacer para adelantarme a esa situación y punto número 3 va a preguntarte si esta situación efectivamente sucede cuáles son las acciones que puedo hacer para retornar a mi estado anterior a este momento te voy a dar un ejemplo supongamos que vos estás buscando generar tu propio emprendimiento uno de los principales miedos que solemos tener cuando esto sucede es decir si me lanzo a este emprendimiento me voy a fundir voy a quedar sin plata bueno definimos ese escenario si nos quedamos sin plata como por una escala de 10 en el miedo mucho miedo mucho miedo quedarse sin plata en la vida bueno ya definimos nuestro miedo que era lo peor que podía pasar bueno cómo podemos adelantarnos a esa situación qué acciones podemos tomar en el día de hoy para disminuir ese riesgo número uno podemos seguir manteniendo nuestro trabajo por ejemplo si mientras estamos emprendiendo número 2 empezamos a tener un fondo de emergencia que nos va a permitir de estar seis meses sin trabajar en caso de que esto sucediera por ejemplo si armamos nuestro emprendimiento y no funciona tenemos nuestro fondo de emergencia punto número 3 cómo podemos hacer para volver a nuestra situación pasada cuáles son las situaciones en las que yo puedo arreglar esto por ejemplo puedo empezar a escribirle a mis contactos empezar a hacer entrevistas de trabajo empezar a activar todas las personas que están alrededor mío para conseguir un trabajo si yo quisiera volver a mi situación anterior entonces al hacer este ejercicio nosotros ya vamos identificando por un lado a que le tenemos miedo el grado de ese miedo que podemos hacer para disminuir la peor situación posible que estamos viendo y en caso de que sucediera eventualmente qué es lo que podemos hacer para volver a nuestra situación principal inicial donde estábamos mejor que en ese escenario negativo paso número 2 qué es lo que vamos a hacer acá vamos a empezar a medir el beneficio de un intento o éxito parcial de lo que estamos buscando hacer entonces vamos a definir bueno si yo avanzo en esta situación a que nos tenemos que poner una mentalidad súper positiva es decir a tu cabeza que nada puede salir mal te está poniendo un escenario positivo cuáles son las cosas que si esto sale medianamente bien o muy bien van a ser cuáles van a ser esas cosas las vas a escribir y les vas a poner también una puntuación del 1 al 10 siendo 1 el mínimo impacto y 10 un impacto muy significativo y punto número 3 de este ejercicio como verás es muy breve y ya nos va ayudando a disminuir la ansiedad y el miedo que nos van generando todas estas situaciones es identificar este ejercicio que las personas generalmente no hacen y es identificar el costo de la inacción si yo no hago nada y me quedo en el estado en el que estoy actualmente cuáles van a ser las consecuencias voy a estar feliz con esa situación cómo va a impactar en mi vida si me quedo en la inacción y no hago nada no doy ese paso no avanzó hacia eso que quiero que quiero probar estos tres pasos de este ejercicio de team ferries de fear setting es excelente para avanzar hacia las cosas que nos dan miedo y que realmente pueden tener un impacto muy positivo en nuestras vidas nosotros solemos quedarnos en ese miedo lo que hacemos es empezar a definir objetivos y cosas que queremos y el pasar a la acción nos cuesta justamente porque nos da muchísimo miedo entonces aplicando este ejercicio nosotros podemos desbloquear ese miedo y accionar este ejercicio también se llama cómo definir tus miedos en vez de tus objetivos o mejor dicho es mejor definir tus miedos que tus objetivos para pasar a la acción te recomiendo que lo apliques a que en los comentarios te dejamos el vídeo de team ferries su charla te también para que puedas profundizar aún más en esto y si te gustó el vídeo déjame un like suscribirte tenemos muchísimos vídeos sobre productividad negocios mentalidad muchísimos libros también que voy analizando a lo largo de las semanas para seguir potenciando estos tres puntos nos vemos en el próximo vídeo si quieres contarnos algo sobre este ejercicio déjanoslo en los comentarios los comentarios